Esto con respecto al tema de los navegadores, ¿sí? Los navegadores, digamos, por excelencia, hay algunos que, bueno, pueden llegar a andar más rápidos que otros por una cuestión de que hay algunos que trabajan independientemente del sistema operativo y hay algunos otros que ya vienen incorporados con el sistema operativo y necesitan siempre periodos de actualización y demás, ¿verdad? Pero bueno, lo importante de esto es que vos puedas manejarte con una lista de navegadores y después vos optes por ver cuál es el mejor, de acuerdo a la conveniencia y a las cosas que estés trabajando Pero generalmente más o menos trabajan muy similares todos, ¿eh? Pero bueno, vamos a ir viendo y vamos a dar una lista tipo ranking de los distintos navegadores que pueden utilizar Pero antes de ver los navegadores, ya que la dichosa máquina sea, más que la máquina pobrecita, no le echemos la culpa, ¿no? Acá el bendito internet es el tema Pero, bueno, vamos a ver si podemos en este caso verificar cuánto tenés con respecto al tema de velocidad Con respecto al tema de descarga y de subida de los navegadores Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a ir cerrando algunas de estas páginas para ver si podemos poder agregar y entrar bien Y el primer paso, como lo tenés ahí, es entrar en la página de Speedy, ¿sí? Para verificar, o esto es una de las formas, como yo te había dicho hace rato Otra de las formas también es verificar la velocidad de descarga mediante programas como el ActiveCapture Que es el que nosotros ya anteriormente en otras clases habíamos descargado Y yo también te enseñé a utilizarlo Pero en este caso, bueno, podemos llegar a medir con el programita que nos proporciona nuestro bendito ISP ISP es una abreviatura, Internet Service Provise O proveedor de servicios del bendito internet Entonces, para poder, digamos, verificar cuánto tenemos tanto de velocidad de bajada como de subida Tenemos que entrar obviamente a la página de Telefónica, ¿sí? Una vez que ingresamos al www.speedy.com.ar Vamos a ir a una opción donde dice Medidor de velocidad Esto es algo relativamente aproximado, no es real, real, real No es un ciento, pero es algo aproximado en base a donde dice Bueno, yo tengo la posibilidad de saber cuánto me está proporcionando mi proveedor y verificar Habíamos dicho que dependiendo, bueno, una vez que se abre la página Vamos a la opción donde dice Iniciar medición Que es este iconito que aparece ahí Y tiene que cargar acá una pantalla Esta pantalla tiene que tener ahora un botoncito en donde tengamos que iniciar Y verificar los distintos procesos de medición Como por ejemplo, navegación nacional P2P, que es peer-to-peer o velocidad punto a punto a nivel nacional Navegación internacional y P2P internacional ¿Sí? Que eso después vamos a hablar bien que es esto de peer-to-peer o para-para Punto a punto también se le llama, ¿verdad? Bueno, nosotros una vez que tenemos esto Tenemos acá el botoncito que dice Para poder iniciar la velocidad Y el relojito este tiene que empezar a picar Que tenemos como un relojito, como un velocímetro de un automóvil En donde nos tiene que llegar de acuerdo a la contratación del servicio que nosotros estemos utilizando Por ejemplo, como nosotros aquí, en este lugar Se está contratando un servicio de un mega, entre un mega y medio y tres megas Generalmente tendría que estar picando arriba de este, ¿sí? De este número El 1M, o 1MB, en este caso es 1M, es de un mega, ¿verdad? Y acá arriba, este va indicando un mega y medio, tres megas más o menos Esto es variante, es variable entre un mega y medio y tres Y acá abajo te tiene que dar unos numeritos Dependiendo, digamos, ahora vamos a verificar Qué tan mal anda el internet aquí Ya que tendría que estar más o menos yendo a 1024 1024 kilobytes, ¿eh? Es 1024 megas O sea, 1024, perdón, 1024 kilobytes es un mega ¿Sí? Entonces acá en el cero tendría que ir a 1024, más o menos Un poquito más, 1024, 2048, ¿eh? En el caso de 2 megas O un poquito más Fíjate que pobrecito el reloj está haciendo fuerza ¿Eh? Y no está llegando ni siquiera a 200, 300 o 500 Un 512 kilobytes que serían la mitad de un mega O sea, como para más o menos ver qué tan mal anda esto Verificar Digamos, el reloj te va a decir a vos en tu casa Si realmente estás utilizando el servicio de internet Que ellos te han, digamos, te han propuesto Y para poder llamar al 0800 333 7733 Opción 0, que es el servicio técnico Y mandarlos a freír churros, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque teóricamente Si uno está pagando esto Quiere obviamente tener el No te digo si el mejor servicio Pero por lo menos trabajar bien No estar con dolores de cabeza A la hora de querer cargar una página Estar tres días para que se pueda cargar una página Bueno, esto sucede cuando el servicio No está funcionando correctamente Entonces, esta es una de las formas Que tenemos de chequear Tanto la bajada como la subida Otra de las cosas que habíamos dicho Que en este caso la bajada Siempre, obviamente, la bajada va a ser superior a la subida Cuando nosotros nos den una bajada, por ejemplo De 2 megas, entre 2 megas y 3 megas Esos 2, 3 megas no va a ser de subida Ojalá sea así Pero no, no pasa en este caso Siempre la subida es menor que la bajada Otra de las cositas Por ejemplo, excepto que tengamos Un servicio de punto a punto Como yo te había dicho anteriormente El peer-to-peer o para-par Que es justamente el servicio Cuando tenés la cantidad de megas Tanto de subida como de bajada En el mismo rango, digamos En el mismo scope, ¿verdad? Bueno, entonces De esta manera, chequea Todo lo que tenga que chequear Tirar los números Que de hecho A mí me está picando Re contra y súper mal Porque tendría que estar picando Por acá arriba Y mirá por dónde va Eso ya te das cuenta La calidad de servicio que tenemos Así que bueno Generalmente esto Se le llaman a la gente De servicio técnico Y ellos vienen Y bueno Configuran Entran un par de cositas Que también inclusive Eso para algo más técnico Yo después te voy a enseñar A entrar en tu router Cuando lo tengas Entramos al router Y modificar algunas cositas Como para tener el tema De internet Un poco más acelerado Hay algunos pequeños truquitos Como para poder acelerar Un poquito más El tema de internet No te digo que si tenés Contratación de 1 mega Lo vas a llevar a 5 Porque te estaría mintiendo Pero sí Andaría mucho más rápido En base a lo que ellos Que te dan Es un pequeño truco, ¿verdad? Eso después lo vamos a ver Un poquito más adelante El asunto Que con esto Vos podés ir viendo La velocidad Que ellos te dan Una de las cosas Por ejemplo También para poder medir La velocidad Que yo les recomiendo Es utilizar el programita este Que es el Actube Capture Mientras se digna A marcar todo Nosotros más podemos Ir trabajando Con el Actube Capture Aquí estamos grabando La clase Y vamos a verificar En este caso Mediante La descarga De un video Que al estar tan lento El tema de internet Obviamente tarda muchísimo En cargar ¿Sí? Nosotros tendríamos acá El URL Del video La URL Es la dirección Habíamos dicho también Que URL Es una abreviatura Un Universal Resort Location O Locaciones de Recursos Universales En castellano En donde Bueno Está puesta por El Hypertext Transfer Protocol O el famoso HTTP Y bueno De la barra a barra Y Obvio El slash Como les dicen Y el www.la página Que corresponde ¿Verdad? Que en este caso Por ahí es un video Que podéis bajar De YouTube O generalmente por ahí Entonces se pone En la opción De descarga Cuando se pone En la opción De descarga Vamos a verificar Si podemos hacerlo Para que lo podamos ver Siempre con la idea Es vaciar La papelera De reciclaje Que veo Que también vos Tenés algunos elementos Siempre es conveniente Tener la papelera Pasar algunas herramientas Para que todo Se agilice Y demás Entonces por ejemplo Acá vamos a cargar Una nueva pestañita Vamos a entrar En la página De YouTube Dentro de YouTube Vamos Una vez que se cargue Vamos a cargar Cualquier video ¿Si? Y en base a eso Vamos a copiar el link Y lo vamos a pegar Aquí En el guantecito De la Tube Captcha Una vez que eso pase Vamos a ir a la opción De descarga Y cuando nos aparezca La ventana ¿Si? Vamos a ir a poner En la opción de descarga Nos va a aparecer Eso ya lo habíamos Por eso lo pasamos Muy por arriba Porque ya lo habíamos visto En clases anteriores ¿Si? El tipo de descarga La velocidad de descarga O más La velocidad Sería la calidad del video En donde vayamos a descargar Y empezaría a ser Justamente la descarga Y aquí abajo Tenés que notar En ¿Ves? Ahí está Y aquí abajo Tenés que notar Por ejemplo ¿Cuántos kilobytes Por segundo Está trabajando? En este caso ¿Ve que es speed? Speed es velocidad Entonces Acá ve speed KB Barra S Es kilobytes Por segundo Estamos hablando Que tendría que picar En más o menos Para que Digamos Kilobytes por segundo Estar más o menos Bien Y yo tengo Tres megas Y en trescientos Tengo No sé Un mega y medio Y ciento cincuenta Tengo un mega En cien Kilobytes por segundo Más o menos En base de velocidad ¿No? Acá obviamente Mirá De los doscientos O trescientos Que tendría que tener Estoy teniendo Uno coma Bueno ahí se fue A veinte Veinte Pero no No existe No existe Por eso También acá Te dice la cantidad ¿Ves? De kilobytes por segundo Ahora subió Un poquito más ¿No? Doscientos setenta y pico De kilobytes por segundo Bueno Más o menos Eso es variante Digamos ¿No? En base a como Si te está funcionando Bien o mal Bueno Vamos a seguir Y bien Vemos acá A ver como Estamos manejando El tema De De las velocidades Con la La plataforma De Speedy Y seguimos Con el tema De las extensiones Como para ir Viendo las cositas Bueno acá sigue cargando Volvemos al tema De los navegadores ¿Si? De hecho yo te invito A que vos Yo te lo voy a decir Como suena Y vos Lo vas a escribir Y lo vamos a deletrear Justamente Como para que acá Escribamos El Nombre del navegador Que nosotros Habíamos trabajado Vamos a agarrar Por ejemplo Un blog de notas Vamos a poner acá Y vamos a poner acá Lo vamos a guardar como Y vamos a poner Nombre Nombre De Navegadores Navegadores Yo te voy diciendo Los nombres Vos los vas escribiendo Y vamos a ir verificando Como se escribe Como se escribe En este caso Para que lo podamos traer ¿Si? Directamente acá La planilla Y mostrarlo Al que quiera ver Como Que otros tipos De variantes De navegadores Tenemos O existen Para salir del rutinario Internet Explorer O El clásico ¿No? Google y Chrome Que también tenemos por ahí Bueno A mi Particularmente a mi Siempre hablo por experiencia Propia Digamos Me gusta mucho este ¿No? El Safari ¿Si? De hecho El Safari Yo te lo acabo de copiar En un archivito En el pendrive Fijate a ver Si lo podemos instalar En tu máquina Si tenemos el instalador ¿Te lo di en el pendrive? Si 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 Eso minimizalo No lo cierres Para que termine Aparte esto Lo hace rápido Acá está tardando muchísimo Porque ya te digo Está Super Contra Archie Ultra Mega Tera Exa Lento Bueno Entonces Internet Explorer Abrite El Google Chrome Habíamos dicho Que por excelencia Entonces tenemos El Internet Explorer Más que excelencia Yo diría Como Porque uno Ya al instalar El sistema operativo En este caso Windows Que tenemos acá Ya directamente Este navegador Ya viene incorporado Dentro del sistema operativo ¿Si? Pero no es necesariamente Que nosotros Obligatoriamente Usemos Por eso la mayoría Generalmente Siempre descarga Este que es el Google Chrome Después del Google Ya te digo Google Chrome Tenemos El Internet Explorer Tenemos Mozilla El Mozilla Firefox A ver Vamos a ver Cómo lo escribís Yo te digo Cómo se deletrea Y vos me vas a decir Cómo En realidad Yo te digo Cómo suena Y vos me vas a decir Cómo se deletrea ¿Vale? Mozilla Firefox A ver De paso Vamos chequeando Un poquito La ortografía Escribilo Como vos pensés Que Y ya automáticamente Te va a salir En el buscador Pero en el buscador ¿Eh? En el buscador Acá ¿Si? Cuando nosotros No podemos arriba La barra de direcciones Sino abajo ¿Eh? Sí ¿Eh?